buenas aprovechando que tengo una paloma que me encontré que por lo visto la cogería un gato o le picaría otra paloma y está falta de pluma está débil el animal voy a hacer una pasta especial para ella con alimentos que se pueden conseguir en cualquier tienda para que recupere bien las plumas y todo eso bueno lo primero es esto la típica pasta de cría amarilla que venden en las tiendas le pondré un poco más o menos una cosa así esta es basta para la cría manual para absitácidas o sea agapurnis toda especie de loro a ver voy a coger un poco también vale sí más o menos y le voy a meter esto también que es para la pluma biotina madre mía que habilidad tengo yo abriendo los botes y le voy a echar 2 vale ahora lo meto y ahora esto se lo voy a poner el animal que está aquí el pobre está muy débil veis tiene toda la cabeza picada y está muy mal el animal y le voy a poner esto a ver si se si se recupera un poco y si se recupera pues bueno no te metas en el agua bueno la semana que viene o la siguiente haré otro vídeo para ver el progreso que tiene el animal y si se recupera bien pues suerte para él bueno hasta la próxima